¡Hola! Hola, hola, soy Seba Restrepo, el profe, y te doy la bienvenida a mi canal Edubook Acción y Pedagogía. En el presente capítulo, el recomendado de la semana, te traigo un libro llamado No hay niño malo, 12 mitos sobre la infancia, de María Teresa García, quien a través de sus vivencias y experiencias nos cuenta algunos mitos que tenemos los adultos sobre el desarrollo, la formación, la crianza y la dimensión emocional de los niños. ¡Así pues que, conectados! ¡Vamos, vamos a ello! María Teresa García Huart, estudió la licenciatura y maestría en psicología clínica en la Ibero y en la UNAM, respectivamente. Ha ejercido la práctica clínica por más de 25 años, trabajando inicialmente con niños y adolescentes y posteriormente con adultos. En los últimos 15 años, se ha especializado en el trabajo terapéutico y acompañamiento de las madres y los padres de familia. Capítulo 1. La empatía. Los niños crecen y su cerebro se desarrolla al tiempo que tratan de entender el mundo y su funcionamiento. Las relaciones humanas y las reglas que las gobiernan. Si incluimos de manera clara y explícita la práctica de la empatía dentro y la búsqueda de comprensión, el cerebro del niño se cabreará diferente y su inteligencia emocional florecerá. Educar desde la empatía nos da un criterio educativo más allá de los conceptos abstractos de bien o mal. Si lo acompañamos de manera empática, el niño aprenderá a ver cuál es el impacto de su conducta en los demás y entonces aprenderá a regularse desde la regla de oro que dice no hacer lo que no queremos que nos haga. El niño aprenderá paulatinamente actuar así, es decir, aprender a tomar en cuenta a los otros porque él se siente a su vez tomado en cuenta. Capítulo 2. El apego. La conexión emocional no es solo una cuestión de empatía, es cuestión de sobrevivencia y desarrollo óptimo. Aprender a sintonizarnos, conectarnos y comunicarnos con nuestros hijos en los primeros años crea un apego seguro que establece los fundamentos de un desarrollo saludable. El cerebro del bebé no necesita una gran estimulación a través de materiales sofisticados. Lo que necesita para desarrollarse es una interacción recíproca con sus cuidadores que le permitan compartir con ellos una regulación interactiva. Al nacer los infantes no son capaces de regular sus propias emociones y excitaciones, por lo tanto se requiere asistencia de sus cuidadores en este proceso. Capítulo 3. ¿Qué es la infancia? La infancia es un período complejo y apasionante de la vida. Los adultos lo miramos y hacemos todo tipo de suposiciones, lo dializamos y asumimos que sabemos qué pasa porque alguna vez fuimos niños. Sin embargo, es un período del cual sabemos que es imposible tener memorias precisas. Reconstruimos nuestros recuerdos y de ahí sacamos conclusiones. Creemos desde nuestra visión adulta que las preocupaciones infantiles son tonterías, monstruos debajo de la cama, celos de un nuevo bebé, miedo a que mamá no esté. Son todas preocupaciones que al lado de la nuestra parecen minuciosas y por eso las devaluamos y perdemos la posibilidad de ver el mundo con la perspectiva de los niños. Al final, lo que todo niño necesita es que nuestra mirada le transmita la sensación de que el niño que es está bien, que tiene nuestro permiso para ser como es, para estar completamente vivo, y expresar su energía, que también le autorizamos a relacionarse con otros y establecer vínculos profundos. Capítulo 4. El cerebro. El cerebro humano es, como dice Cosolino, un órgano social de adaptación, que evoluciona a través de las interacciones positivas y negativas con otros. La cualidad y naturaleza de nuestras relaciones se codifican como parte de la infraestructura neuronal de nuestro cerebro. Es a través de esa traducción de la experiencia en estructuras neurobiológicas que la naturaleza y la crianza se hace de una. El sistema nervioso está hecho de millones de neuronas, mientras que la experiencia está construida por incontables momentos de aprendizaje. Capítulo 5. Las emociones. Las emociones son un elemento integrador de la experiencia, surgen en el cuerpo y la mente, y producen una redacción en cadena a través de los distintos sistemas neuronales y hasta la corteza cerebral. Las emociones influyen en casi todos los sistemas del cerebro, por lo que recurrimos a ellas en cada decisión que tomamos. Por eso es tan importante aprender a nombrarlas a nuestros hijos, la emoción que los gobierna en ciertos momentos. Así podremos conectarnos emocionalmente con ellos y desde esa conexión redirigir y educar. Capítulo 6. Crianza y educación. Educar es relacionarnos con los niños, conectar emocionalmente para acompañarlos a desarrollar habilidades que les permitan autorregularse, solucionar problemas, ser conscientes del efecto que tienen en otras personas y vivir en armonía. Es fundamental tener en mente que la autorregulación y las conductas socialmente aceptables toman tiempo en desarrollarse y dependen completamente de la madurez de la corteza cerebral. Se trata de que los adultos trabajemos en desarrollar la capacidad de hacer pausa y preguntarnos por lo que sucede en el mundo interno de nuestros hijos y así poder acompañarlos con amor y diálogo. Entonces el niño querrá aprender estas habilidades, aceptará el reto de resolver problemas y disfrutará de sentirse amado por nosotros sus padres. Capítulo 7. Disciplinar es enseñar. La capacidad para resolver problemas, lidiar el conflicto, tolerar las frustraciones y adaptarse son básicas para encontrar la armonía entre las necesidades internas y la realidad externa. Estas características se desarrollan al disciplinar con respeto, conciencia y empatía. La opción es trabajar con nuestros hijos para resolver esos problemas que solemos llamar malas conductas. Necesitamos tener muy claro de cómo papás tenemos que limitar determinadas conductas, pero siempre validando las emociones. Capítulo 8. 12 mitos sobre la infancia. Mito 1. Educar o disciplinar a nuestros hijos es más importante que hacerlos sentir queridos incondicionalmente. A muchos padres el amor que sienten por sus hijos les resulta evidente que rara vez se cuestionan si la manera de relacionarse con ellos los hace sentir amados. Esto puede convertirse en un problema, pues como dice Brill, los niños aceptan la orientación de los adultos cuando existe una conexión emocional y la guía se presenta de manera cálida. Cuando los niños saben que son amados incondicionalmente, cuando sienten el respeto y la aceptación de manera muy natural, buscarán la guía de sus padres. Por supuesto que no todo el tiempo, pero sí la mayor parte. Si existe esa buena comunicación emocional, el enojo y la frustración podrán ser ventilados cuando se presenten, lo que evitará que sus sentimientos se acumulen y se traduzcan en conductas difíciles. Mito 2. La educación o disciplina debe hacerse en el momento, de manera inmediata e instantánea. Los niños van desarrollando la capacidad de reflexión y diálogo desde muy pequeños. En lugar de privilegiar la inmediatez, lo que deberíamos buscar es que tanto ellos como nosotros estemos con el estado mental que surge cuando nos sentimos seguros y que permite al cerebro funcionar de manera integrada para entonces reflexionar sobre lo sucedido. Mito 3. Los niños se portan mal o rebasan los límites porque quieren llamar la atención, hacernos enojar o porque son caprichosos. Aquí la autora explica que cuando suponemos que lo que hace el niño es una manera simple de atraer la atención, significa que no lo tomamos lo suficientemente en serio, como para intentar averiguar lo que le ocurre. Además, eso hace que el niño piense que para nosotros es más importante la interpretación que hacemos de sus motivos que los motivos reales. Cuando los padres suponen que un niño actúa sin sentido, el niño lo acaba creyendo, se desconecta de sus verdaderas razones y se siente un tonto. Mito 4. Los niños solo aprenden con castigos. El castigo es una manera de hacerle cosas a los niños en lugar de trabajar con los niños. Dice con toda nuestra cultura apuesta a la disciplina externa y muy poco se habla de la autorregulación. Por eso algunos creen que tenemos que educar niños obedientes, cuando en realidad necesitamos niños autorregulados. Schmitt llama a los castigos el cáncer de la educación. Cuando un castigo funciona no hay un aprendizaje humano, lo que hay es un acondicionamiento animal, fundamentado en el miedo. Y agrega que los premios y castigos son dos lados de una misma moneda que deberíamos de sacar de circulación. Mito 5. Si escuchas y negocias te tomarán la medida. La verdadera negociación requiere que dos seres integrados puedan conectarse entre sí. Al negociar me abro a la experiencia del otro y esto a su vez repecuta y modifica a ese otro. La posibilidad de conectar requisito de la verdadera negociación surge cuando suspendo los juicios, callo la mente y me abro a lo que sucede en el momento presente. La complejidad como padres es combinar ese lugar de adultos a cargo con el de no saber y querer aprender de nuestros hijos. Mito 6. Cuando dicen mentiras buscan engañarnos deliberadamente y salirse con la suya. Cuando un niño miente por primera vez estamos frente a un logro clave para el desarrollo cognitivo y de la inteligencia emocional del niño. La mentira es la señal de que un niño ya puede considerar las cosas desde la perspectiva de otra persona. Este nuevo nivel de funcionamiento mental hace que sea el momento perfecto para invitarlo a reflexionar sobre las mentiras y la complejidad social de este tema. Mito 7. Las emociones de los niños son infantiles a diferencia de la de los adultos y no debemos darle importancia. Recuerde que las emociones humanas constituyen el sistema fundamental de evaluación usado por el cerebro para ayudar a organizar su funcionamiento. Al recibir un estímulo interno o externo el cuerpo y la mente responden y se producen una serie de reacciones en cadena a través de los distintos sistemas neuronales hasta la corteza cerebral. Es un proceso automático que no se controla a voluntad y que existe desde el nacimiento. No existen emociones adultas o emociones infantiles. Lo que cambia con los años y la madurez es la capacidad de diferenciar las emociones permitiendo que lo que surge como una emoción primaria se convierta en una emoción categórica. Es importante que como adultos entendamos que la reacción infantil frente al estímulo es parte de la condición humana desde el nacimiento. En cambio, los recursos para regular esta experiencia y elaborarla solo se desarrollan paulatinamente. Mito 8. Hay cosas que no es necesario explicarle a los niños porque no se dan cuenta y no las entienden. Los niños nos observan todo el tiempo. Somos un referente fundamental para su sistema de evaluación elaborativa. Nos miran para tratar de entender y descifrar sus propias emociones, el mundo y nuestras intenciones. Su supervivencia depende de ello. Están cableados para notar cambios sutiles en nosotros como el tono de voz, la expresión facial o la ausencia de ella. Nuestros movimientos corporales también hacen parte de esto. Las mentes de los bebés responden a las emociones de los adultos. Las emociones son claves sociales que se envían y se reciben sin mucha conciencia. Mito 9. Son muy chiquitos para hablarles de sexualidad. Hablarles de temas sexuales a los niños desde que son pequeños les permite crecer conociendo su cuerpo y sintiéndose orgulloso de él. Enseñarles sobre las diferencias sexuales desde los dos años ayuda a prevenir el abuso sexual. Además, los estudios muestran que los adolescentes que recibieron educación sexual de adultos es los que confían y desde buena edad temprana son los que postergan más el inicio de una vida sexual, pues no necesitan hacerlo por curiosidad o confusión. Mito 10. Que no llore. El llanto la mayoría de las veces no hay que detenerlo. Cuando es la expresión de una emoción simplemente hay que acompañarlo, tratar de entenderlo y validarlo. Mito 11. La rivalidad fraterna. Tengo que detener el pleito entre los hermanos. De mí depende que se lleven bien. Los pleitos entre hermanos, cuando aprendemos a no intervenir de manera parcial, casi siempre se resuelven ahí mismo, pues aprenden a autorregularse y van midiendo sus fuerzas. Mito 12. Todo su futuro está en mis manos. Yo debo hacerle un hombre ideal o una mujer de bien. El antídoto para la necesidad del control es la confianza. Cuando logramos hacer a un lado nuestros miedos, ansiedades y nuestras falsas creencias para cuidar el vínculo, el amor y la conexión, podemos confiar en nuestros hijos, en lo que son y en lo que hemos ido enseñando a través del diálogo y del ejemplo. ¡Hola, hola! ¿Y a ti? ¿Qué tal te pareció el recomendado de la semana? No hay niño malo. 12 mitos sobre la infancia. Un libro bastante interesante que establece la importancia de entender el proceso de formación del infante para dialogar asertivamente con él de acuerdo a sus necesidades. No es más, gracias por conectarte a mi canal Edu, Acción y Pedagogía. Dale a la campanita para que te lleguen todos los contenidos de mi canal y por supuesto me gusta cada uno de los videos de mi lista de reproducción. No olvides dejar tus comentarios sobre los libros que te gustaría que presentáramos en el canal. Yo soy Seba Restrepo, el profe y conectados. Bye, bye.